... ...por los aviones y por la salud que pueden generar estas torres de alta tensión. Habrá tiempo por lo menos hasta entonces. El saldo lamentable, siete detenidos, muchos heridos, una gigantesca grúa destruida. Hasta luego. Gracias, Julio. Nos vamos entonces. Mañana se anuncian yugues. Chao, muchísimas gracias. Gracias, Julio. Este jueves a las 23.00 llega el BOR. Llega el show de Benny Hill. Oye, ¿vemos qué hay en otro canal? ¿Qué pena que no tengas control remoto? Sí. Reciente sabor. Oye, cariño, oye, ¿estás segura que no prefieres champagne? ¿Champagne? No con zerníferos. Y este jueves, la presentación de Brigada B, el show de Benny Hill. Jueves, 23 horas, por el 13. Oye, cariño, oye, cariño, oye, cariño, oye, cariño, oye, cariño, oye, cariño, oye. No es Dear TV. Porque la primera impresión es la que cuenta. Empieza el grande té clausura 96 y nadie quiere dar ventajas. Ahora Gleide Enchufes con fragancia más intensa, Bosque de Pinos. En los pequeños ambientes de su hogar. Gleide Enchufes aromatiza por semanas. Nuevo Gleide Enchufes, Bosque de Pinos. La frescura continua. La cien, siempre tus éxitos, la cien. Lo que te gusta, mucha radio, la cien. Mañana, tarde y noche, siempre la cien. La cien, la cien, siempre tus éxitos. La cien, siempre tus éxitos. Siempre tus éxitos, siempre la cien. Sí, chicos. Antiojito, esta semana les regala la sensacional mini biblioteca Trapito en una sola entrega. Para coleccionar las más famosas fábulas de la literatura universal. Y más Atlas referencial, más espasacalpe y más ayuda escolar. Todo a 3 pesos con 90. Y además, aún pueden conseguir la primera entrega de Antiojito. Su biblioteca y mochila a solo 9 pesos con 90. Antiojito, siempre te da más. Escuche, no tengo tiempo para esto. Podemos hacerlo pacíficamente. Sí, por favor. Un nuevo Ranger de Texas debe saber pedir las cosas. Por favor. Walker, Texas Rangers, viernes 21 horas. Las mejores series están en el 13. Y se para. ¡Suscríbete a nuestro canal! Avangar, la nueva fragancia de Impulse. A ustedes no le importan sus ojos azules, ni su cuerpo, ni su sensibilidad. Pero Mel Gibson va a lograr que su mujer quiera ver con usted una película de acción. Así que romperá corazones. Arma Mortal, lunes, 22 horas, en el mundo del espectáculo. El mejor cine está en el 13. No sabés todo lo que trae esta revista. Todas las novedades sobre el nuevo grande T. Todos los equipos, todos los datos, todas las estadísticas, todo el fixture. 112 páginas a todo color y la ficha de discusión. Impresionante. Salvo la tapa. Porque grande T, hay una sola. No, no puedo. Sí, pero no sabés cómo tengo la casa. Ahora encerar el piso es mucho más fácil. Porque Glowcott con Duracil se expande con gran facilidad. Dejando una película protectora que resiste más. El resultado es brillante. Nuevo Glowcott con Duracil. El mejor amigo de sus pisos. Ahora se puede perder grasas. Sin perder músculos. Tonekin reduce las grasas, pero a la vez tonifica los músculos que modelan el cuerpo y elimina la flaccidez. Sienta el efecto Tonekin en su cuerpo. Radio Top 40 La radio más joven y más feliz. Los éxitos suenan mejor por aquí. Radio Top 40 Radio Top 40 Radio Top 40 Araceli González De galán de estrellas Y se retupida el amor Este fue el más espectacular vestido del real. Hola gente linda. Esta noche el verdadero desfile de Roberto Gordano. Y está con nosotros Teté. Teté izquierda y Teté derecha. Y el vestido de novia es la sorpresita. Lo va a lucir Cris Miró. Y desde Francia llega como invitado especial Alain Trelon. Jorge Real en el reportaje. Ahora si vos a una prostituta le decís que es prostituta es injuria. Es injuria, está bien. ¿Te asesoraste? Claro que me asesoré. ¿No te hubiera convenido en lugar de asesorarte con un abogado o con un boxeador? Tres tristes tigres del 13. Más tigres que nunca. Jueves 22 horas por el 13. Llegaron las Chip It's y están hechas con verdadero queso roquefort. Hornealas, no fritas. Dígale sí a Chip It's con verdadero queso. ¿Y qué tal el lavarropas automático? Fantástico. Pero mirá, ningún polvo saca verdaderamente las manchas. No, ninguno no. ¿No probaste el Traimatic? Traimatic Baja Espuma. Desarrollado especialmente para cuidar su lavarropas automático. Pruébelo. ¿Y qué tal ahora el lavarropas? Mirá, bárbaro. Le encontré la pareja ideal. Los nuevos semáforos y la computarización de las redes están mejorando la circulación de vehículos en la capital. Respete las normas de tránsito. Y todas estas mejoras tendrán sentido. Plan de transformación vial. Una obra más de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. PONS Complejo Antiedad. Es mucho más que una simple crema antiarrugas. No solo reduce las arrugas, también le devuelve a la piel su firmeza. PONS Complejo Antiedad. Una crema completa, alizante y reafirmante, que vuelve el tiempo atrás. Estos son algunos de nuestros asesores en todo el país. Hombres y mujeres a quienes le debemos gran parte de nuestro éxito. Gente que quiere lo mejor para su gente. Que trabaja para que cada argentino tenga un futuro seguro, viva donde viva. Para que usted confíe en quien más conoce, estamos en todo el país. Previnter. La seguridad del mañana.